El tema que nos convoca es hablar sobre la implantación de pasturas y de verdeos, que es un tema interesante de abordarlo, digamos, porque vamos viendo que hay que ajustar las prácticas de manejo específicas para lograr éxito en la siembra de pasturas y verdeos. Básicamente hay 4 o 5 aspectos centrales o importantes a considerar. Desde la planificación, que parten en pensar, digamos, cuáles son las prácticas más adecuadas y cómo llego al momento de sembrar una pastura con altas chances de tener éxito, porque el resto lo va a hacer el clima, digamos. Entonces tenemos que hacer todo bien desde el punto de vista agronómico para que después el clima haga lo suyo. El primer punto a considerar es el cultivo antecesor, que nos va a determinar varias cosas. Fundamentalmente la fecha de siembra en que me va a entregar el lote, los niveles de cobertura de rastrojos que va a quedar en ese lote, me va a determinar la condición de humedad que tengo en el lote. Por eso hay antecesores que, digamos, que sabemos que son consistentes, que permiten lograr éxitos casi seguros, como por ejemplo un silo de maíz, que no deja cobertura en superficie, libera el lote temprano, me permite tener un buen proceso de mineralización y generación de nutrientes para el momento de la siembra. Me va a haber permitido haber hecho un buen control de malezas porque tengo tiempo de hacerlo y fundamentalmente, digamos, no tengo rastrojos. Entonces la sembradora va a transitar sin ningún tipo de inconvenientes y con una cama de siembra firme. Hay otros cultivos antecesores que son interesantes, como puede ser una soja de pastoreo, como puede ser un girasol, donde ahí tendré que tener cuidado sobre la condición de malezas que me dejó el cultivo y si apliqué herbicidas residuales y si son compatibles o no con lo que voy a estar sembrando, pero es un cultivo interesante. Y cultivos de fina que queden cosechados y queden en barbecho, lo que pasa es que depende de la zona, hay un lucro cesante de no poder hacer atrás una soja. Decididamente son malos antecesores una pastura, un campo natural, no se puede sembrar una pastura sobre una pastura, pero sí puedo sembrar un verdeo sobre una pastura. También son malos antecesores el maíz, porque me va a entregar excesos de cobertura y a veces se tarda el lote. Y son antecesores dudosos, tal vez la soja de cosecha, dependerá mucho del ciclo que es esa soja, en ciclos cortos puede ir, pero hay alguna discusión técnica sobre la helopatía y los efectos fitotóxicos, digamos, en la siembra de alfalfa, en el caso de la alfalfa. Pero bueno, pensemos en cuáles son los cultivos claves y los cuales yo los debería, a los cuales habría que apuntar para tener un éxito en la implantación. El otro aspecto comentado es la fecha de siembra. La fecha de siembra está asociada al cultivo antecesor, pero es importante en sí misma porque define ciertas cosas, como por ejemplo el tiempo que tarda desde siembra de emergencia y habrá una diferencia entre especies, pero es muy importante considerarlo. Esa velocidad de crecimiento inicial es muy importante en un cultivo que estoy implantando en el otoño. El desarrollo de las raíces, en siembras tempranas tengo más tiempo para un buen desarrollo de raíces. El desarrollo de nódulos, en el caso de las leguminosas. Las fechas tardías pueden ser un problema también porque atrasan el periodo de utilización, o sea, una fecha temprana me va a permitir seguramente ganarme algún pastoreo en esa pastura que estoy implantando. Por eso la fecha de siembra también es un aspecto muy importante a considerar. Otro aspecto importante a considerar en la siembra de pasturas es cuál es la densidad objetivo que me voy a plantear lograr. En cualquier cultivo agrícola está claramente definido en función de un ambiente, un genotipo y una estructura de cultivo cuál debería ser las plantas a sembrar. Nadie discute, digamos, en un determinado ambiente cuántas plantas de maíz sembrar. Sin embargo, en la siembra de pasturas muchas veces esto no está claro y se hablan de kilos por hectárea antes de hablar de plantas objetivos. Entonces, antes de hablar de kilos, hablemos de plantas objetivos para cada tipo de pasturas. Y los kilos por hectárea estarán definidos por las plantas objetivos, la calidad de la semilla y el porcentaje de logros que yo puedo llegar a tener en función de las condiciones en que estoy sembrando, antecesor, fecha de siembra y demás. Entonces, es muy importante trabajar estos aspectos antes en el proceso de planificación. Tengamos en cuenta que el tamaño de las semillas en la siembra de pasturas es muy diferente a la siembra de un trigo, ni hablar de un maíz, donde tengo semillas que miden milímetros y que la profundidad de siembra a la cual tengo que sembrar es muy superficial, es entre medio centímetro y un centímetro y medio. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los logros que puedo llegar a tener ante esta situación tan compleja, digamos, que semillas muy chiquitas y a muy poca profundidad. Un logro normal en una alfalfa no es más del 40% o el 50% en el mejor de los casos, puedo llegar a tener hasta el 60%, pero nunca logro el 90%. Entonces, si yo arranco con pocos kilos, nunca voy a lograr las plantas que necesito tener. Ni hablar cuando estoy trabajando con semillas aún más chicas, como el lotus y demás. Entonces, a medida que las semillas son más chicas, los porcentajes de logros son a su vez menores. Es común ver logros de lotus de 20, 30%, nunca más de eso. Entonces, tengo que poner kilos, si no, no voy a lograr el objetivo de plantas. Otro aspecto importante es la fertilización, la fertilización sobre todo en los sistemas de siembra directa, donde estoy poniendo una condición de poca disponibilidad de nutrientes. No solamente es importante por el impacto inicial o el efecto arrancador, sino en el futuro desarrollo de las raíces y en la productividad de esa pastura. O sea, la fertilización es un aspecto clave a integrarlo en el proceso de presupuestación y planificación de la siembra de las pasturas y los verdes. ¡Suscríbete al canal!